En sesión especial el Consejo de Valledupar rendió homenaje a los hermanos Tomás Alfonso y Emiliano Alcide Zuleta Díaz, quienes precisamente son objeto de homenaje en la versión 49 del Festival de la Leyenda Vallenata, junto a los hermanos Zuleta, también fue homenajeado el dirigente conservador Alfredo Cuello Dávila. Bueno, para mí es un placer en nombre de la Corporación del Consejo de Valledupar, rendirle este homenaje al más grande, a la leyenda más grande que tiene el Vallenato, y que la tenemos viva y nosotros no podemos ser ajenos a este homenaje que hoy le rinde Colombia. En su intervención ante el auditorio Tomás Alfonso Zuleta visiblemente emocionado expresó entre otras cosas, sembramos en tierra fértil, por eso hoy recogemos buenos frutos. El gesto del honorable Consejo lo recibimos con toda la humildad, con todo el cariño, con el amor del pueblo y esto nos compromete cada vez más y más y más a seguir trabajando por la cultura vallenata. Por su parte, el exalcalde de Valledupar dijo a RPT Noticias que está feliz por recibir esta exaltación y más cuando la recibe al lado de uno grande de la música vallenata, como es el pulmón de oro Tomás Alfonso Poncho Zuleta. Bueno, con mucha humildad y con mucho respeto y con mucho agradecimiento hacia el Consejo de Valledupar y hacia la Cámara de Comercio. Y un gran honor el haberlo hecho al lado de un monstruo, como es Alfonso Zuleta Díaz, en representación del folcloro. En el recinto del Consejo Municipal todo fue emoción, abrazos, fotos, discursos y hasta canciones por parte de los concejales. Finalmente, Carlos Daza, uno de los proponentes del homenaje, dijo que si Valledupar fuera una nación, Poncho Zuleta sería su presidente.